buenos días tardes o noches espero que estén súper bien aquí ella nos va a permitir entrar a la casa para que ustedes vean cómo es que viven esta casa que estamos visitando son los intocables incluso existía una casta anteriormente que se llamaban los invisibles porque no los dejaban salir de día sólo podían trabajar de noche como pueden ver viven un montón de personas en casas humildes viven señoras viven adultos mayores pasan mucha necesidad todas estas personas los intocables en lo que trabajan son en oficios que se consideran impuros que para las demás castas esos oficios es lo más bajo que hay en la sociedad que es como trabajar con el cuero de animales muertos arrancarle la piel a los animales muertos cremar cuerpos barrer las calles limpiar inodoros todo ese tipo de oficios son impuros por eso se los dejan a los intocables a la casta más baja incluso se cree que las personas que realizan este oficio no tienen salvación por haber trabajado en cosas impuras ya no se pueden salvarles les estoy tratando de preguntar por qué no nos comunicamos que dónde duermen y me están diciendo que en el suelo here si me están haciendo señas de que duermen en el piso me puse a revisar los cuartos que hay aquí y como que son bodegas como que ahí guardan granos semillas comida y me están diciendo que duermen aquí afuera en el piso de cemento en el puro piso y estamos hablando de que aquí hay una adulta mayor que no se puede valer por sí misma otra cosa es que en las casas es normal ver esto esto que ven es caca de vaca llenan todo de caca de vaca para que no se acerquen los mosquitos porque este olor a lo que entiendo los espantan además en esta otra casa nos podemos encontrar una cama amigos por dios aquí es donde duermen vean esto es hecho de madera cuatro patas y esto es tejido con mecate y aquí se duerme también mantienen cacas de vaca para hacer fuego y para cocinar a lo que entiendo esta que está por aquí igual afuera es la cocina ahí se pone la caca de vaca seca que tienen ahí secando todavía está húmeda la ponen por aquí y la caca de vaca alza fuego y con eso hacen la comida con eso la calientan por ejemplo todas estas adultas mayores que hemos estado viendo hoy y personas que ya no pueden trabajar pues no tienen trabajo no tienen ningún ingreso los que trabajan son los jóvenes los que pueden y aquí no hay mucho trabajo no hay muchas fuentes de empleo entonces trabajan por días cuando pueden trabajar ganan muy poco actualmente en india el gobierno a lo que entiendo está haciendo lo posible por ayudar a estas personas por eliminar el sistema de castas incluso hizo una ley desde hace algunos años en la que se prohíbe discriminar a las personas por la casta pero aún así aunque la ley exista y demás eso es algo que está en la mente es algo que está en la mente de las personas de la de las castas más altas está en la sociedad y los ancianos se lo van transmitiendo a los jóvenes entonces no se rompe el ciclo quizás las nuevas generaciones lo puedan romper pero hasta el momento no se ha roto incluso lastimosamente pasa que a estas castas a las mujeres las violan por ejemplo y cuando llegan a la policía o a quejarse o a denunciar la policía ni siquiera los deja entrar al establecimiento porque son impuros porque son intocables entonces es paradójico que se hayan creado las leyes pero aún así no sirvan para nada no logren cambiar nada también el gobierno busca brindarles más oportunidades a los intocables por ejemplo me contaban que en un trabajo por ejemplo para aplicar para policía si en un examen tienen que ganarse las castas normales un 50 los intocables se tienen que ganar un 30 y los brahmanes que es la primera casta se tienen que ganar un 80 entonces eso les abre las oportunidades para que hayan más intocables por ejemplo en trabajos de gobierno o en trabajos importantes incluso no sé si aún está en el poder pero sé que hace como dos o tres años el primer ministro de la india que es una de las personas más poderosas de este país era o es intocable eso es un logro gigante también ya hay multimillonarios de india que son intocables que empezaron del piso haciendo negocios y eso nos lleva a otro punto y es que la casta no define su nivel de riqueza su nivel de dinero obviamente las castas más altas las tienen más fácil pueden ser comerciantes desde que nacen siguen el rol de los padres o las castas más altas los sacerdotes tienen más fácil en la sociedad hacer dinero y amasar riquezas ellos los tienen muchísimo más difícil no les digo ganan un dólar el día si les va bien si ganan algo y si no no se gana nada incluso a veces los ponen a hacer trabajos los peores trabajos y no se les paga simplemente por ser intocables entonces la tienen más complicada pero aún así intocables han llegado a puestos altísimos de gobierno y también a ser grandes empresarios hay una mujer que es muy famosa aquí en india porque es una intocable y es multimillonaria invirtiendo en bienes raíces y empezó desde el piso así como ellos discriminada es increíble amigos el daño que se le puede llegar a hacer a una persona simplemente por pensamientos por pensamientos que se van pasando de generación en generación estos son personas iguales que nosotros cual intocables ni ni que nada son seres humanos que han sido discriminados y marginados aquí hay un montón de chanchos y están enojados cuando ellos se enojan se les grifa el pelo del lomo vean como no sé si se va a apreciar pero lo tienen paradísimo mejor corremos incluso estas personas en estos pueblos alejados de la ciudad principal que es aquí cayurado ni siquiera tienen agua potable en la casa tienen este tipo de tubo que están viendo que ahí es de donde sale el agua es agua potable y ahí se tienen que bañar ellos básicamente ahí llevan las cosas todo lo que van a usar se bañan ahí y ya se devuelven a sus casas y otro punto es que tampoco tienen servicio sanitario en la casa tienen que ir al monte de hecho que existe la tradición de que al amanecer todas las mujeres del pueblo van a cerca de algún río hacen sus necesidades y ya se devuelven a la casa porque en la casa no lo pueden hacer y los hombres básicamente lo hacen donde sea bueno amigos míos así que finalmente aquí se acaba el vídeo de hoy un vídeo corto pero bastante fuerte que quería mostrarles acerca de las castas aquí en India como les digo yo ni siquiera sé la realidad de las personas que viven aquí no sé cómo lo viven no sé cómo lo lleva actualmente el país sé que sigue siendo un problema pero quería mostrarles esta situación de la India así que espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo díganme qué les parece qué les parece el sistema de castas y nos vemos en el próximo vídeo pura vida